Música Nos encontramos en un asentamiento ubicado en el Bajo Flores y este es un procedimiento de la Policía Federal como así también en forma conjunta con la Gendarmería Nacional Música El origen de este procedimiento es el homicidio de Brian Aguinaco es decir, producto de ese trabajo que se hizo en el lugar y de una serie de pericias balísticas con enfrentamientos cotejados y demás se determinó que eran miembros de una banda denominada La Salita Se hicieron en total 22 allanamientos de los cuales 7 los hizo la división de homicidios y 15 Gendarmería Nacional De lo que hace la división de homicidios tenemos dos detenidos Uno de los detenidos es el Blas González que es el hermano de Brian González y otro detenido más que es el primo que está por una captura o robo Se secuestró una pistola 9mm, que es un arma de guerra de la Policía Federal con numeración limada y chalecos antibalas, munición de grueso calibre equipo de comunicación, un silenciador más otras dos armas de puño y bueno, ese es el resultado de los procedimientos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!